San Rogelio es el patrón de Ilora, Granada. Fue un monje mártir con nombre de origen germánico, que se piensa que proviene de los vocablos Rodgaer, que significa victorioso, despierto, famoso por la lanza, patrón del municipio de Ilora. Vivió en el siglo IX en la sierra de Parapanda, rodeado de cristianos que se habían convertido a la nueva religión del Islam y núcleos mosárabes que mantenían el cristianismo, situación que a finales de siglo empezaba a ser más complicada de mantener. Uno de esos dirigentes cristianos de Córdoba era Eulogio. Eulogio viajó hasta Navarra, en donde permaneció entre los años 849 y 851. Debió experimentar el contraste entre el ambiente religioso de Pamplona, en donde visitó los monasterios de la provincia, haciendo amistad con muchos padres, y el de su ciudad, Córdoba. A su vuelta, escribió su obra Apologeticum Martirium, en la que confiesa que en Córdoba los cristianos practicaban su culto con toda libertad. Pero Córdoba no era Pamplona, y le molesta la presencia misma y la forma en que predican los musulmanes. Predican los dogmas de su profeta no de manera privada, sino a grandes gritos. Y esto perjudica grandemente a los cristianos que deben convivir con grandes herejías. Esta situación provocaba continuas conversiones de cristianos a la nueva religión, más fuerte y poderosa, y no estaba perseguida por las autoridades, como sí lo era el cristianismo. Así, en el año 852, junto con un monje sirio llamado Servideo, se animaron a visitar la mezquita de Córdoba. Y la historia narra que un viernes, día sagrado para los musulmanes, entraron en la mezquita y comenzaron a predicar el Evangelio, situación que no debió ser muy grata, porque cientos de musulmanos encolerizados le agredieron y los llevaron a prisión. Después de estos incidentes, ya en prisión, donde no se retractaron de nada de lo hecho, fueron condenados a muerte el 16 de septiembre, día donde se celebra la onomástica de este santo. Aún así, la fiesta oficial en honor a este santo se celebra el 30 de diciembre, en que la mayoría del pueblo ha terminado la bendimia y donde todo el mundo pudiese rendir homenaje a este santo patrono del pueblo.